¡Buenísima! ¿Qué tal, Battlefrontianos? Bienvenidos de vuelta una vez más aquí a Battlefront ESP, vuestro canal de videojuegos de Star Wars en español. Soy Mayor Z, una vez más, con todos vosotros en el canal para jugar el Star Wars Galactic Battlegrounds, el Age of Empires de Star Wars. Voy a ir con la Federación de Comercio, tenía muchas ganas de sacarme droidecas, con la Confederación de Aliados y vamos a ir contra el Imperio Galáctico. Básicamente voy a emular lo que es un Separatist Holdout o una Resistencia Geonosiana dentro de Geonosis, ante la llegada de los Imperiales que esclavizaron a la población y demás para construir la primera Estrella de la Muerte. Vamos a por un poco el ganado, lo primero. Bien, enorme. Fijaos que en esta expansión, no oficial, pero tremenda, como si fuera oficial, de verdad te lo digo, de Galactic Battlegrounds, lo que viene siendo Expanding Fronts, nos han cambiado a los droides de la Federación. Porque los que había antes, creo que se los han dado a la Confederación. Estos igualmente son canon, son droides, te lo pone aquí. P.E.K.K.A. 4. Aparecieron al parecer en unas escenas eliminadas del episodio 1 y luego ya fueron quizás reutilizados. Vamos a explorar. Estamos jugando en difícil. Y bueno, ya me acuerdo que contra la inteligencia artificial de este juego yo las pasaba putas antiguamente. Incluso de pequeño cuando lo jugaba, ¿no? Pero también en tiempos un poco más recientes. Pero en los últimos años he jugado tanto, tanto, tanto Age of Empires por centrarme en Age of Empires desde Major Ocet Gaming que mi nivel de juego es algo que ha mejorado muchísimo, ¿no? Con el tiempo, evidentemente. Entonces, el Galactic Battlegrounds es muy parecido al Age of Empires 2. Crece es más o menos igual. Aunque quizás se me hace más rápido. Exploras más rápido. Quizás trabajas más rápido. Se me da cuenta de que en Age of Empires 2 pasas con unos 20... 19, 22 aldeanos. Y aquí... no sé. Quizás con 16 trabajadores ya estoy pasando, ¿no? Lo cual me recuerda un poco a Age of Empires 3 en velocidad. Es un juego que quizás se hace más rápido. Y me estoy informando acerca de cómo es que Star Wars acabó desarrollando básicamente un Age of Empires. Pues es que le compraron la licencia a los de Microsoft de lo que es el motor gráfico del Age of Empires 2. Entonces, es... es vastísimo. Muy, muy interesante. Y vamos, Spanding Fronts. Ya os he hecho varios vídeos del tema. Os incluye nuevas facciones. Separa la confederación en Geonosianos y la verdadera confederación. Nos mete al consorcio de Zan y dentro de nada meterán a la Primera Orden y también a la Resistencia. Yo odio las secuelas. Me caen fatal. Pero me encanta que metan esas facciones en el juego porque lo que no me gusta... O sea, me puede gustar más o menos los diseños de la Primera Orden y la Resistencia. Pero dentro de lo que cabe me parecen medianamente válidos. Entonces, es más que nada el argumento de las películas, cómo se lleva y algunas formas de cómo rompe el lore de Star Wars más que realmente el diseño de las cosas. O sea... Entonces, básicamente desde un juego como este, donde es un sandbox de estrategia y tú diseñas tu experiencia, depende de cómo lleves la partida... Pues claro, de hecho hasta me parece tremendamente divertido ir con la Primera Orden, que es este monstruo tecnológico, ¿no? Y luego ir con la Resistencia, con habilidades de infiltración y demás. Eso puede estar muy divertido y os traeré vídeo al canal. De hecho, vengo con esto, bueno, en parte porque me apetece. Quería jugar con la Federación. Mola un huevo. O sea, de pequeño me gustaba más jugar con los clones. Ahora me gusta jugar más con los malos, ¿no? No sé por qué, no sé qué me pasa. Pero es así. Y, ¿qué decir? También me lo estabais pidiendo muchísimo. En plan, Mayor C, te traen las partidas del Star Wars Galactic Battlegrounds. Pues allá vamos. Federación y confederación contra Imperio Galáctico. Vamos allá. ¿Cuántos tengo ya? Es que tampoco son tantos de momento, ¿eh? Son 13 de población. Aquí en Geonosis parece que tienes poca caza. Pero bastantes más vallas. Vamos a encontrar a esta gente. Aquí tenemos a los aliados de la confederación. O sea, va a ser muy divertido jugar con la Primera Orden y la Resistencia. Traeremos esas facciones al canal. Como siempre, apoyadlo con un buen pedazo de like. Y mi objetivo va a ser, os comento, hacer un ejército de droidecas. Porque los droidecas lo bueno que tienen es que tienen escudo. Dan escudo a sí mismos. Entonces, es una unidad que puedes utilizar ofensivamente sin necesidad de estar bajo escudos aliados. Pues, pues, teniendo esa protección, ¿no? O sea, tú tienes una tecnología, bueno, un edificio que son los escudos de energía. Que a su vez necesitan centrales energéticas que proyectan un escudo que te dobla la salud. Los droidecas no necesitan eso. Ya parten con eso. Y esencialmente son droides de ataque. Con escudo. Lo que pasa es que en grandes números, como tal, pueden hasta tirar a los AT-ATs. Entonces, esto ya lo llegué a grabar hace bastante tiempo. No me acuerdo cómo era el vídeo. Podéis buscar Galactic Battlegrounds Mayor Z en YouTube y algo encontraréis. Pero quedaba súper épico coger droidecas. Y básicamente tumbar a los AT-ATs. O sea, tumbaba a AT-ATs con mis droidecas. Era brutal. Vamos a intentar repetir eso. Y de la mejor forma posible. Bueno, espérate. Porque estaba diciendo yo que en el Galactic Battlegrounds pasas con menos aldeanos. Y tengo ya 20. O 19. No, pero es que este mapa quizás sea un poco más lento. Porque, como os comento, no tienes caza. No tienes casi caza. No tienes casi ganadería. O sea, a verdad la hay. Pero es muy poca. Entonces, recoger de las vallas es bastante más lento. Vamos a acabar necesitando pillar carbono. Y vamos a acabar haciendo granjas. Lo que temo es que la IA haga trampas. Esencialmente, la inteligencia artificial, al menos la antigua de los juegos de Age of Empires. No es que fuera más inteligente según, bueno, pues subías niveles. Sino que empezaba con más recursos. A lo mejor son un poco las dos cosas. Hasta cierto nivel es más competitiva. Pero a partir de cierto nivel lo que hace es ganar recursos iniciales. Con lo cual crecen más que tú. Fíjate que yo, siendo un jugador veterano de Age of Empires, tengo 680 puntos. Y ellos tienen, las IAs tienen 800 y pico, casi 1000 puntos ya. Vamos a ver qué tal lo llevamos. Vamos a no sacar más aldeanos. Porque con 24 aldeanos ya tendríamos que hacer hasta un fast a tercera. Pasar rápidamente a tercera. Venga, venga, venga. A todo esto. Vamos a hacer una central energética. Que si no, no podemos pasar a la siguiente edad. En Age of Empires 2 son dos edificios para pasar edad. En el Galactic Battleground son tres edificios. Así que venga. Dame esa central energética. Cómo me motiva, ¿no? La marcha imperial en este juego, tío. En fin. Si queréis más contenido de Galactic Battlegrounds, apoyadlo bien en el canal. Suscríbete. Y dale a la campana de las notificaciones. La completa. Que tenéis varios tipos de campana, ¿vale? Dadle a la que es buena. Que es la que os avisa de todo. Si no, os vais a acabar perdiendo cosas. Y también os invito a que os suscribáis a Mayor ZT Gaming. Donde tenéis, pues, el canal más grande de Age of Empires en el mundo. De hecho, en todos los idiomas. A través de todos los idiomas. Hay canales grandes, a lo mejor, del Age of Empires 1, del Age of Empires 2. Así anglosajones. Pero que traten el Age of Empires 1, 2, 3, 4. El Mythology, el Galactic Battlegrounds con estos números. No, no lo hay. O sea, una de mis tareas es divulgar de Star Wars. Otra de mis tareas es divulgar de Age of Empires. Y cuando llegamos a Star Wars Galactic Battlegrounds, pues, toma. Son las dos cosas juntas. Quiero que sepáis que tenéis Discord abajo en la descripción. Y ese Discord tiene zona de Star Wars. Y dentro de la sección de Star Wars tenéis Galactic Battlegrounds. Así que podéis encontrar gente para comentar, para jugar, para lo que os dé realmente la gana. Y bueno, la federación, ¿os habéis dado cuenta de que recoge carbono más lento? Pero no necesita construir casas. Eso está genial. Vamos a empezar aquí con un par de cuarteles. O sea, de momento, hemos pasado al segundo nivel tecnológico. Vamos a ver aquí. Vamos a aprovechar las centrales energéticas. Y recordemos que el Expanding Fronts, esta modificación que encontráis en moddv.com, cambia un poco a la federación. La federación no llega a tener soldados repetidores. O sea, tiene mala infantería en teoría. Pero, en Expanding Fronts lo que sucede es que crea las unidades más baratas, según va pasando de edad. Entonces, antes de que el enemigo pueda sacarse soldados repetidores, tiene de hecho una ligera ventaja. Vamos ahora directamente a por carbono. Porque ya hemos gastado todo el alimento. Tenemos ya algún recluta por aquí. Soldado recluta. Ese es el nivel del soldado. Realmente sería un droide de combate versión beta. Vamos allá. Venga, ahí. Vamos a por bien de carbono. Ya digo, aquí en Geonosis es inevitable. Necesitas darle mucha caña al asunto del carbono. De hecho, vamos a meternos esto y una mejora del taladro en cuanto podamos. Que me envíen un poco más de carbono. Eso es. Mejoramos el taladro. O sea, de momento parece esto pacífico y tal, pero no os engañéis. Además, la mejora de soldados se hace bastante rápido. Entonces, miedito. La inteligencia artificial suele rusear, aunque también a veces no lo hace si lo llevas muy bien. Si llevas muy bien no ya la economía, sino lo militar, de alguna forma adivina que no va a poder contigo y no te ataca. Entonces, si de hecho no nos ataca es que lo llevamos muy bien. Pero bueno, si nos ataca podemos considerar que es inevitable, ¿no? Vale. A unos cuantos ya podemos enviarlos de vuelta al trabajo en las granjas. Pero primero las voy a hacer por aquí. Perfecto. Nos ha quedado un campo perfecto. Vamos a mejorar a soldados, porque se nota mucho la mejora. 10 cristales Nova, 50 alimento. Claro, me falta el alimento ahora mismo. La comida. Bien, vamos a trabajar en un espacio puerto también. Y parte de los trabajadores me los voy a llevar al Nova. ¿Dónde coño está el Nova, tío? No tenemos Nova. No me jodas. Ah, vale. Digo yo, joder, qué susto. El Nova es como el oro de Star Wars. Así que vamos a meternos ahí. Venga, vamos. Ese alimento. No me hacéis perros. O sea, sin soldados no podemos competir. Y aún así, la inteligencia artificial va a saltar a tercera edad también bastante rápido. Con bastante fuerza. Así que mucho cuidado. Vamos a unos tres. Un dos tres. Un dos. Ocho. Con seis. Nos faltan dos. Venga. Aldeanos ahí. Vale, entonces. Ahora. Vamos a mejorar aquí el taladro. En cuanto podamos. Fijaos que sí tenemos un poco de caza. Vale, aquí hay unos cadus y tal, pero... No es mucha. Venga, ya está. Vamos a activar la holonet, que es como el internet de Star Wars. Y eso nos permite ver a los aliados. O sea, me encanta el Galactic Battlegrounds y en concreto Expanding Fronts porque también aprendes más del universo expandido. Debo de deciros que hay algunas unidades que, porque a lo mejor no existía esa evolución dentro de lo que sería el canon, pues han sido inventadas. Me refiero con esto a ciertos cazas, ¿no? Por ejemplo, a algún caza de los Naboo, porque no tenían a lo mejor la suficiente variedad. Pero de hecho, el Star Wars Galactic Battlegrounds original ya expandió sobre las naves que ya existían precisamente para rellenar esos huecos. Entonces, además cuidado porque... Digamos que Expanding Fronts es para el Star Wars Galactic Battlegrounds lo que el Age of Empires 2 Forgotten Empires fue para el Age of Empires 2. Al principio un grupo de modders, pero podría acabar siendo un grupo oficial. ¿Quién sabe? Con un poco de suerte. Ya veremos. Se ha estado hablando con el productor ejecutivo de Age of Empires 1, 2 y 3. Y sí, están pensando en remasterizar el Galactic Battlegrounds. De momento no es una prioridad para ellos. Ya hablaré un poco más de ello. Tengo que sacar un vídeo en Major CT Gaming y todavía estoy hablando más con él. Pero conocen de la existencia de la demanda en torno al juego. O sea, sobre si conocen la modificación de Expanding Fronts, eso todavía no lo sé. Sigo hablando con ellos. Bueno, con él. Vale, aquí estoy sacando tropas. Muy bien. O sea, voy a intentar hacer un ejército de droides. En tercera me saldrán más baratos que en segunda, pero de momento ya me empieza a reventar el bonus de la facción. O sea, la Federación hace droides, o sea, unidades más baratas. La Confederación tiene la infantería más fuerte del juego junto con los Wookiees. Los Wookiees tienen muy buena... Muy buena... Infantería. Los rebeldes tienen armadura adicional. Y... Lo que son los clones, spamean más rápido a la infantería. Y también tienen bonus para los médicos. Vale, tengo muchísimo de carbón, así que voy a convertir a todos estos en granjeros, ¿eh? Vale. Ya nos atacan, parece. No, pero están pillando, están pillando. Ha llegado el imperio. Quitan run. No, no, todos fuera, todos fuera. Esto lo hacemos bien, hacemos bien. Sí, 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 sí. Madre mía, les hemos parado, ¿eh? Esto es raro. Esto es raro. O sea, lo estoy llevando muy bien. Usualmente cuando te vienen es porque saben que tienen posibilidades, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Venga. Vamos aquí. De puta madre. Ojo, ojo. Me viene el otro también. Me vienen los dos. Me han vendido los dos. Qué cabrones. Ahora sí, todos al centro urbano. Este ya se ha podido conmigo. O sea, contra dos no puedo. Contra dosías chetadas no puedo. O sea, me lo cargaré. Me lo cargaré, pero no con ejército. Sino con los disparos del centro urbano. Del centro de mando. Venga, por él. Controides. Vale, bien, 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 bien. Vamos, demonios. Venga, mata a este, mata a este. Mátalo. Mátalo. No llegas, tío. Me cago en la leche. Que lo matéis, cojones. Tenemos a un pavo en Yuba que me está jodiendo la vida. Claro, tendré la defensa de Melee. Me reiré especialmente bien. No, pero le mato, le mato, le mato. Vale, estupendo. Necesito mejoras tecnológicas. Y necesito a Peña en el carbón otra vez de vuelta. Voy a echarles. Algunos de vuelta a los cultivos, pero necesito más gente en el carbón. Más droides. Y más droides de batalla. Mis piernas no se mueven. Necesito lubricante. Me encanta esta música. Venga, ese alimento. Vamos, ese carbono. Vamos ahí. Necesito... Bueno, ver qué tal está este. Claro, el aliado estará de puta madre. Porque como no le han atacado a él, pues ha tenido tiempo de crecer de puta madre. Sí, sí, sí. En puntuación, de hecho, va mejor que yo. Es Dursh, su personaje. Vale. Voy a decirle que ataque, porque todavía este paso, ¿sabes? A ver... Comandos. ¿Qué ataque? Ataca a alguno. Mira, ahí se va. Ahí se va. Estupendo, estupendo, estupendo. Yo me he cargado los dos ejércitos, entonces por lo menos que se ocurre el mantenérmelo a raya, ¿no? Vale, vamos a sacar más y más soldados. Esto ya sería un Battle Droid B1. Bueno, no versión beta. Me encantaría pasar a tercera, pero... Mira, ahí va. Siempre van con unos pocos antiáreos y realmente eso es lo que hay que hacer, porque si no un solo caza te puede follar todo. Pero yo ahora mismo estoy defendiendo, no... No tengo esa prioridad. Y siendo el Imperio Galáctico, aunque sacan cazas un poquito más baratos, tampoco son los mejores. Vale. Vamos a... Sacar el centro... De investigación. No me jodas, ¿qué hace este pavo? ¿Qué hace un pavo ahí de estos? Hay un... Hay un Imperial espiando. Voy a intentar ganar alcance, daño, armadura... Con las unidades. Ah, el otro que se ha pirado. Voy a empezar a comerciar con... Con mi aliado, yo creo, ¿eh? Nos cuesta carbono. Y nos traerá... Nova. Molaría... Una vía aquí potente. Vamos, vamos, vamos. Más carbono. Creo que voy a atacar, ¿eh? Voy a ayudarle. Vale. 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 Armadura, daño... To' go. Poco queda ya del aliado, pero... Pero bien. Comandos. Ataca, ataca. ¡Ataca a alguien! Tú ataca, yo te apoyo. Ahí está. No, 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 no. Joder, puto lío. Vale, están llegando al nivel tecnológico 3. ¡Ojo, ojo! Este... ¡Oh, mierda! Quería atacar, pero este viene a por mí, eh. Vale. Un momento. Es que tendría que pasar al siguiente nivel tecnológico ya, eh. Vámonos. Vamos, unidades. ¡Hostia, que vienen! ¡No, no, 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 no! Tú para adentro. Son muy pocos. ¡Hala! Me han destrozado. ¡Qué cabrón, eh! ¡Soldados pesados, tío! Menos mal que he llegado rápido. ¡Vámonos! Me revientan. Son soldados pesados, eh. Menos mal que he llegado a tiempo y empecé a hacer... ...micreo. O sea, me he puesto a micrear y lo he salvado, pero... Pero, uff. Mucho cuidado, eh. Si os tienen soldados pesados ya van con... ...con mini-guns. O cañones blaster. Vamos, vamos. ¿Qué tal va este? Bueno, está ahí en las puertas del otro. Yo voy a ver si hago una fortaleza cuanto antes. Hay que buscar el mineral. Vale, esto es. Pues, espérate. ¿Hemos pasado ya? Estupendo. Vamos a meter las diversas mejoras. A la infantería, a todo. Un poco más de alimento. Nova tengo un montón, de hecho. Eso es bueno. Eso es muy bueno. A todo esto estuve revisando. Los soldados pesados, cuando evolucionan a soldados repetidores... ...no pierden distancia. Lo que pierden es daño, ¿vale? Solo daño. Pierdes daño, pero claro, disparas más rápido... ...con lo cual al final haces más daño por segundo. Quizás viene peor para micrear, para hacer Gizanran. Pero, eh... Bueno, cuando la partida se vuelve muy grande... ...y hay que masear... ...las armas automáticas, pues... ...rentan. Muy bien. Este no tiene energía, ¿eh? Me acabo de dar cuenta. Por eso está trabajando tan lento. Luego. Vamos a ver, por aquí. ¡Ojo! Más distancia. Ya está, soldados pesados. Tengo... ...droides de batalla pesados. Básicamente sería como el heavy del... ...del Battlefront 2, de Electronic Arts. Y ahora hago las unidades todavía más baratas. Me cuestan 20 de alimento y 28 de carbono. Ahora es cuando puedo sacar muchísima infantería. O sea, voy a intentar aquí... ...meter el espameo padre. Ahí, 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 ahí. Nos entendemos, nos entendemos. Estáis muertísimos, Imperio. Porque ya, claro... ...están empezando a perder la ventaja... ...de los recursos que tenían inicialmente. Extra. Y ahora yo, como... ...jugador humano experimentado... ...empiezo a pillar la delantera. Hemos sobrevivido y... ...les vamos... ...a reventar. Vale. Ahora ya lo que falta... ...es meternos... ...un par de fortalezas por aquí. Y empezar a sacar droidecas... ...como si no hubieran mañana. Ahí estamos. Una segunda fortaleza, por favor. Bien. Este tío tiene droides... ...con los que no está haciendo nada. Ah, bueno, claro, porque son... ...son médicos. Vale. Tiene muchos médicos, entonces. Guau, qué malapuntan, coño. Qué rápido pasa la moto, ¿no? Vale. O sea, nos hemos defendido... ...correctamente. Lo que no me acuerdo es... ...cuánto costaba un droideca. A todo esto me he dado cuenta... ...de que si hay una wiki... ...al igual que la hay del Age of Empires 1, 2 y 3... ...en Mythology... ...hay una wiki... ...de Galactic Battlegrounds. No sé si no parece tan completa... ...pero está guapísima, está fina. Te puedes dar mejor así cuentas... ...si buscas las unidades ahí... ...de las diferencias y... ...y fuera del juego... ...puedes básicamente ir... ...estudiando... ...la situación. Vamos a hacer una cosa... ...vosotros dos... ...aquí... ...otras fortalezas... ...y luego... ...en medio... ...coño... ...el Imperio nos está empezando a sacar mecas ya, eh... ...muchísimo cuidado. Con soldados pesados... ...eso no va a ser un problema... ...de momento... ...por ahora, vamos... ...pero... ...tú espérate. Sí, 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 ahora vienes. Vale, el Droid Eka nos cuesta... ...Carbono y Nova... ...de puta madre... ...de puta madre... ...justo lo que tenemos. Vamos a sacar un nuevo... ...Centro Urbano aquí. Vamos a meter más peña por el Nova. Vamos a mejorar el taladro del Nova. Y más peña por aquí. Perfecto. Sencillamente perfecto. Luego... ...estaba recibiendo comentarios... ...de gente que me dice... ...Mayor... ...mete a los soldados en el castillo... ...en la fortaleza... ...que disparas y más rápido... ...dispara más. Ya lo sé. Ya lo sé. Evidentemente ya lo sé. Lo sé desde que... ...vamos... ...tengo... ...cuántos, nueve años. Pero... ...a veces... ...no renta... ...meterse dentro del castillo. O sea... ...tengo más potencia de fuego fuera... ...con todas las unidades... ...que desde dentro del castillo. Y puedo reponer perfectamente las bajas. Me están enviando Sith, colega. Ojo. Ah, pero... ...me lo cargo, eh. Me lo cargo. Ahora vamos a sacar droidecas. ¡Joder! Pero ¿cómo puede ser la inteligencia artificial tan jodidamente inútil, tío? Es que siempre me hace lo mismo. No puede defenderse sola. No sé a dónde va entonces con esto. Vale. Ahí tenemos al primer droideca. Pero... ...había que investigar algo para que tuviera sus escudos. Había que mejorarlo al siguiente nivel. Si en el primer nivel no tiene escudos. Mira qué guapo. Que va ahí. Ha hecho una bolita. Precioso. Vale, ya tenemos escudo, por lo menos. Vamos a meternos aquí dentro. Mientras no lleguen AT-ATs, todo correcto. Los AT-ATs son verdaderamente el problema. Voy a enviar un par de droidecas a salvar al aliado. Porque el aliado... Es que, no sé, la inteligencia artificial aliada siempre es más torpe. Siempre es peor. Pero... Es más mala que el hambre. Si tú vas en un 2 contra 2... ...tu aliado siempre va a ser... ...en plano un asco. Pero bueno. Es lo que hay. Lo bueno es que tenemos a los castillos funcionando. O sea, la idea es sacarme un ejército de droidecas. Voy a probar lo del blindaje ligero a ver si afecta... ...al droideca. O sea, como es una unidad así... ...de tipo automoción... ...bueno... ...quiero comprobar si les sirve la mejora. Vale, pues me lo he perdido. Imaginemos que sí. ¿Qué tal mis droidecas? Están aquí... ...llegando. Vale. Muy bien. Hombre, si hicieras una puerta por ahí, cabrón... ...no puedo ni salir. Venga, vamos a llegar. Vamos a disparar desde aquí. Hola, soldado oscuro. Toma. A tu casa. Son muy buenos los droidecas, eh. Lo que pasa es que son caros. ¿El verdadero problema? ¡Hostia! ¡No, no, 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 no! Tenemos una T-A-T ya. Oh, Dios mío. ¡Joder, qué cabrón! ¡Ah, bien, 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 bien! Y soldados repetidores. ¡Uf! Buenísima de momento, eh. Vamos a sacar más tropas. Con números para hacer un poco de bulto y... ...y ya está. Y necesitamos más alimento, eh. Hay que darle más amor a esto. Lo que voy a hacer es pasar dos droides del centro urbano a la fortaleza. Pero guau. En parte me preocupa y en parte me ilusiona que me vengan con AT-ATs. Porque va a ser tope de pico. O sea, contra AT-ATs, por ejemplo, sí que me merecería la pena meter a los B1s en el... ...en el asunto este, en la fortaleza. Uy, se lo saco del escudo y pierden escudo. No sé si es la versión mejorada de cuarta la que realmente me permite sacar escudo. ¿Qué pasa? Ah, soldados oscuros. Dark Troopers, pero... Es que, a ver... Esto es una burrada, eh. Si esto veis que son muchas unidades. Son precisamente muchas unidades. O sea, a nivel trasfondístico, a nivel de lore, es una burrada. Y en el juego es una burrada. O sea, cada uno de estos te cuesta 150 de nova. Es un montón. Aguántamelo. Claro, aquí el problema es que me venga una T.A.T. Que es un droide de asalto. Es un robot de asalto. Y... Como te hace daño en área, puede ser una putada. Habría que separar los droidecas y demás. Pero bueno. Mira, mira cómo se defienden, tío. Aguantan muy bien. Tienen mucha armadura. En verdad. Son duros de pelar, eh. Un maestro Sith, tío. Hostias. No, le he matado, le he matado, le he matado. Pero casi me destruye un droideca. O sea, un maestro Sith, colega. Hay que tener huevos. Bueno, pues nada. Seguimos con más. A lo mejor me pasa un poco. Son carísimos, tío. Son carísimos. Pero... Pero rentan una barbaridad. No, no, no. O sea, me voy a hacer un ejército solo de droidecas. Buf... Eh... Qué pasada. Buenísima. Sí, sí. Venidme con lo que queráis. ¿Vais a pillar? Voy a probar esto. A ver si ahora mismo... ...puedo ver si le afecta o no el blindaje. Me vienen mecas y me los cargo igual. Me da igual todo. Buenísima. Aquí le están atacando. Y así mi droideca resiste contra todo, macho. Se está cargando un ejército él solo. Vale, hasta que llega la TAT. Muy bien. Gracias. Gracias por empañar mi... ...mi victoria. Nada, voy a hacer una cosa. Voy a hacer un grupo con estas unidades y me lo llevo... ...me lo llevo de caza. Vale. Estamos a poco de ver si le afecta el blindaje de las unidades de automoción. De momento protegemos con... ...con el resto. No tiene pinta. No, no le afecta, no le afecta. Venga, 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 venga. Avanza, avanza, avanza. Los droidecas no son lentos, pero tampoco son tan rápidos. Vale, aquí... ...ojo. Se nos olvidaba... ...con él a currar a esta peña. Y necesito... ...otro edificio más. Vale, vámonos. Mi ejército de droidecas se acerca. Aquí la nave de carga. Vamos a tumbar ese T.A.T. Que además... ...es un T.A.T. ya reforzado. Es... ...como los Blizzard de Hoth. O sea, es un robot de asalto pesado. Pero va a caer, va a caer. Todavía tendría que mejorar a mis droidecas... ...pero no hay problema. Es que claro, una T.A.T. se carga a los superdroides fácil. Venga, vamos en... ...en grupos abiertos. ¡Buenísima! ¡Sí, señor! Vale. Aquí me voy a quedar de momento. También debería de defender al aliado... ...por el mero hecho de que... ...bueno, compartimos una ruta comercial. Entonces... ...es un poco lo que hay. Vale. Seguimos creando droidecas, ¿no? Deberíamos. No se nos ha barnido por algún lado, ¿no? Bien. De puntuación ya estoy al nivel. Pero lo dicho, el aliado no va a hacer una mierda. Voy a tener que hacerlo todo yo. Ya que no van a hacer uso de cazas... ...muy posiblemente... ...lo que debería hacer... ...es... ...seguir con púmels. Bueno... ...o púmels... ...o artillería. La artillería es más útil... ...en un caso concreto, pero... ...los púmels van arrasando de poco en poco. De momento voy a sacar infantería en cantidades industriales. Es que, si os digo la verdad, tengo ganas... ...tengo muchísimas ganas de que revienten el muro más por aquí... ...y así pueda salir a por ellos. ¿Ves? Ese es el problema de enfrentarse a un AT-AT. Bien. Me lo he cargado. Es que los AT-AT son el gran enemigo de estos droidekas para la partida. Solo uno me puede machacar. Fíjate cómo me ha dejado la salud de los droidekas. Necesito los escudos. Y aquí... ...por si acaso... ...pues más granjas. Bien. Nivel tecnológico 4. O sea, estoy deteniendo... ...un cuentagotas, básicamente. Un goteo. De soldados oscuros... ...con una horda de droides de batalla. Voy a por él. Joder, de verdad. Puto asco. Reculamos. O sea... ...realmente podría haberme... ...metido en la... ...en la fortaleza antes, pero... ...quería que vieses también la... ...la potencia, ¿no? De la AT-AT. Porque eso iba a... ...iba a molar. Soy así de... ...de masoca. Vale, venga. Más Nova, por Dios. Más Nova. De hecho... ...carbón tenemos bastante. Carbono. Vamos a ir a... ...a por esto. Oye, tú. Ojo. Ojo. ¿Y mis droidecas, tío? ¿Dónde están mis droidecas? Yo tenía aquí droidecas. No me los habrán... ...no me los habrán matado. Que ni me he dado cuenta, tío. Los putos AT-ATs. ¡Qué jodido asco! Menos mal. Menos mal que tengo esto. Mira, a ver. Necesito un equipo de constructores. Alimento tengo un huevo. Esto no sobra. No sobra. Equipo de constructores. Ya está. Estamos en problemas, ¿eh? Joder. Ahora para pillar todo ese... ...no va otra vez. Es que tienen AT-ATs muy fuertes, coño. Necesito armas pesadas. Armas pesadas. E investigar la mejora del droideca. Porque si no... Madre mía, que me están aguantando, tío. ¡Qué asco! Necesito mucho más, Nova, ¿eh? Y ahora mismo. No, es que voy a tener que vender alimento, ¿eh? Me aguanta la fortaleza. Sí, pero por ahora, ¿eh? Voy a sacar artillería. No me hace ni puta gracia. ¡Vamos! Necesito también más mineral. ¿Por qué disparan al puto? Se les queda en el edificio el disparo. Joder, de verdad. A la mierda. A la mierda. Matadlos a todos. Nos hemos salvado el culo de una forma, chaval. ¡Qué buenísima! Con artillería y con droidecas. Y con infantería para hacer de bulto. A ver ese carbono. Vamos. Vamos a tener que irnos un poco lejos. Para adquirir el carbono. Pero vale. Bueno, ahí lejos. Aquí no tanto. Vale, tú. Yo qué sé. Vete a por algo. Da igual el qué. Vale, bien. Buenísima. Con estos droidecas ya sí que puedo liarla. Voy a intentar mejorar la artillería. ¿Y qué más? Pues que están barriendo a mi aliado, ¿eh? Voy a intentar ir a salvarle el culo, pero... No sé. No, salvarle el culo no. Voy a atacar al rojo. Si salvarle el culo no va a valer para nada. No he hecho una mierda. Vale, he mejorado la artillería. Perfecto. Perfecto. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Vale, a por él. Ateate. Ni lo dudamos. A por él. Pero fíjate desde dónde llega el cabrón. Qué puto asco que da. Vale, me lo he cargado. Bien, entonces... Es que me vale más droideca que la artillería, tío. Vale. Vamos a spamear droides. Y aquí... Hombre, si me quedo sin aliado, la verdad es que me quedo sin droidecas porque me quedo sin... Sin Nova, ¿no? Sin poder comercial, pero... Ya no tengo comercio igualmente. Creo que deberíamos de coger y aniquilar este... Este Nova. Vale, el momento lo llevamos bien. O sea, si entramos por aquí, cero problemas. Nada, los soldados oscuros no pueden hacer nada contra el droideca. ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, uno menos. La verdad es que estoy utilizando ahí a la federación en plan bien. O sea... Carne de cañón, los B1. O sea, súper trasfondístico. Vale. Por aquí más unidades. Refuerzos. Vale, un maestro del lado oscuro. ¿Nos atacan ahora a nosotros o qué? Efectivamente. Somos los siguientes, ¿eh? No, por aquí no va más que sobra para todo, yo creo, ¿eh? A ese no le llega la energía, ¿eh? Está produciendo lento. Madre mía, el ejército droide aquí, ¿eh? Reventando en Geonosis. Déjame pasar, cabrón. No, y fijaos que también mejora el tema del escudo a nivel visual. Esta expansión... Este mod... De fans. Es que... No me gusta decir que es un mod, porque es que más bien una expansión necesaria. Te mete resoluciones modernas, te mete... Más facciones... Todo, macho, todo. Un montón de cosas súper, súper necesarias. Vale, venga. Adentro. Adentro que este me lo cargo, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Aquí, bueno, parece que el Nova lo estoy pillando sin problemas. Que eso es buenísimo. O sea, estoy intentando priorizar el atacar en lugar de defender. Adoroides en primera fila. Hace falta más alimento, me he quedado sin... Sin alimento. Tiene una fácil solución He perdido a aldeanos Voy a A sacar el nuevo esto Y ya está Vamos a ver si eso O algún escudo por aquí No se puede, mierda Me faltan recursos Bueno, les estoy masacrando por lo menos Aquí Se van a quedar sin casas también, los rojos Ok O sea, es que es eso El verde que se ha cargado azul Me está entrando por la espalda Pero el rojo le he machacado No tiene nada que hacer Joder, me he cargado mis tropas por infrar al suelo De puta madre Vale Vale Entonces, de momento Vamos a buscar El sacar Aquí unidades Y desde aquí vamos a Bueno, pues sacarnos campos de De cultivo Eso sí Eso sí Primero, por favor Dame esto Una torre Vamos a cavarla Construir la torre bien A toda leche Vamos por favor Vamos a aumentar la velocidad de construcción Está pegando aquí el soldado oscuro este Es como no me hace ni puta gracia Vale, igualmente Vamos a comprar recursos Ya se equipamos esto cuanto antes Se me hacen falta, yo creo, refuerzos por aquí ¿Qué? ¿Qué he sido? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Cómo que he sido derrotado? Pero ¿What? ¿Pero por qué he sido derrotado? ¿Cuáles eran las condiciones de victoria? Tío, ¿qué cojones? Partida estándar Gana esta partida Construyendo un monumento Capturando todos los holocrones O destruyendo a todos los enemigos O sea LOL ¡Ah! ¡Hostia! ¡No me había dado cuenta! ¡Oh, LOL! Mira Holocrones Cero días Había conseguido todos los holocrones Y este cabrón Y no me había dado yo cuenta Debería de haberlo puesto en conquista ¡Qué risa, tú! Bueno, os resumo la cuestión Como el aliado es inepto Como siempre No sé por qué Pero la inteligencia artificial Tanto en el juego original Como en el mod En la modificación de Spanding Fronts Es menos capaz que Que los oponentes de la misma dificultad Pues bueno, acaba perdiendo Normalmente Habían entrado los verdes por la espalda Yo había destrozado al rojo Yo pensaba que bueno En este sentido Pues a lo mejor con tiempo La cosa iría bien Por conquista estaba ganando Estaba consiguiendo defenderme Había un AT-AT por aquí Que al final había caído Las tropas las estábamos aguantando Me estaban de hecho viniendo con AT-STs Que son muy buenos Contra droidecas Pero igualmente Teníamos escudo ya Desde el droideca Teníamos escudo también Desde aquí Teníamos una fortaleza genial Montada Pero sencillamente No me había dado cuenta Del tema de los holocrones A ver No me voy a rayar por eso De verdad De hecho me parece más gracioso Más que decir Oh que fallo tal Bueno pues mira No lo he visto Y estará una partida aquí Contra la IA Pero joder Más cuidado ¿no? La próxima Se puede ganar por maravilla Es que de hecho me habéis llegado A preguntar en algunos vídeos Oye la maravilla En Age of Empires ¿Para qué sirve? Pues es que Se inicia una cuenta atrás Y puedes ganar con ello Entonces Creo que es la primera vez Pero la primera vez Que la inteligencia artificial Me gana con holocrones Tío De hecho la complejidad De todo esto Es realmente bueno Pues coger y Y ganar por conquista Porque yo podría intentar Hacer lo de las reliquias Podría intentar hacerlo Del monumento A la maravilla Y ganar por eso ¿no? Y claro Nunca se me habría pasado Por la cabeza Que el rojo A pesar de estar totalmente destruido Le quedaban todas las reliquias Dentro del templo Sith Pues nada Debe ser que los rojos Han recogido todas las reliquias O no sé si cuenta por equipo Si es un poco Las reliquias que tiene En ese sentido El equipo rojo ¿No? Junto con el verde Pero bueno La cuestión es que Si lo hubiese visto Habría sido tan fácil Como llegar al templo Sith Haberlo reventado Haberme llevado Una o dos reliquias Lo que fuera Las reliquias Bueno Los holocrones Te dan nova por segundo O sea Te generan riquezas Pero también Como os comento Os vale Para ganar Así que nada Ahí ha estado El asunto Ahí está El atractivo De este enorme Star Wars Galactic Battlegrounds Fijaos La línea de tiempo O sea Realmente Lo he hecho Lo mejor posible A nivel de De combate Claro Acabamos pasando Un poquito Más lento Que la inteligencia artificial Me imagino que se puede Forzar un poco más Pero tampoco Demasiado Nos hemos quedado Bastante más tiempo En tercera Para sacarnos Las tropas Realmente La edad importante Es tercera Y bueno Habíamos conseguido Un ejército De droidecas Brutal Con el que Reventar Esos ateates Le salvamos El culo Al aliado Aunque luego Bueno pues Estaba yo Manejando la defensa O la economía Desde mi ciudad Y me impresionó Saber Que habíamos perdido Esos droidecas Y me quedé Como que Luego ya bueno Reiniciamos el avance Sacamos artillería Y lo conseguimos Conseguimos destrozar Al rojo Y habría sido Un GG Una buena victoria Por nuestra parte Si nos hubiéramos Dado cuenta Del tema De los holocrones Ahí tenéis Esa curiosidad Para que sepáis También Pues como funciona El juego Que no todo Es conquista O bueno Depende de Con o configures Yo es que a lo mejor Estoy preparado Para Ganar solo Por conquista Porque es a lo mejor Lo mejor visto Y demás Pero para eso Tienes condiciones De victoria Tienes estándar Luego tienes conquista Si hubiésemos puesto Conquista La partida No habría terminado Ahí Para ahí está Tenéis link En la descripción Al Discord Donde tenéis la zona De Galactic Battlegrounds Para charlar Para jugar entre vosotros Para saber más De este mundillo Dadle amor Quiero un buen pedazo De like Que llegue lejos Compartidlo Pero sobre todo Os invito A que os suscribáis Y a que le deis A la campana De las notificaciones Dadle bien Campana rellena No la campana Esa a medias Lo dicho Que la fuerza Os acompañe Y ya nos vemos En la próxima YI HA No la campana Gracias por ver el video.